Hola, me llamo Nico y yo estoy haciendo mi El Robot Nerdtivo. Yo estaba jugando videojuegos y yo escucho un ruido en mi armario, abajo de mis escaleras. Mi casa tiene trece cuartos. Pero yo solo dice, eh, es nada. Yo escucho el ruido, pero estaba más ruidoso. Yo caminó a la puerta, asustado. Yo abrió la puerta muy despacito. Y yo estaba mirando a un robot. El color de la cabeza está gris, el estómago está dorado, y los pies, manos y pelo está blanco. El robot está en círculo. El robot está mi amigo ahora porque puede hacer todos mis quehaceres en todos los cuartos. En la historia de mi robot es, el robot estaba caminando y quería entrar a mi armario, pero la puerta se cerró y estaba dentro para una hora. Cuando yo lo encontré el robot, yo lo llamó el robot Messi. El robot le gusta el nombre. Mi robot le gusta pollo de chico. También le gustan hamburguesas. Yo practico todos mis quehaceres con el robot. Yo trabajo los quehaceres con el robot como el hijo. Haz mi cama y lave los platos. Cuando el robot hace los quehaceres, yo trae un pollo o una hamburguesa para el robot. El robot le gusta cuando yo toque la trompeta. El robot también le gusta cuando nosotros estamos practicando fútbol. Yo estoy en número uno de dos. El robot está muy divertido y es muy atlético. Cinco meses pasan. El robot dice, yo necesito ir. Yo voy a mi familia. Estaba cinco meses. Mi familia está asustada por mí. Yo dice, ok, estamos caminando a la puerta y yo dice uno más adiós. El robot dice adiós. Yo escucho un y el robot se fue. Un semana pasa y yo no encontro el robot. Yo necesito hacer todos mis quehaceres. Yo estoy haciendo mi cama y yo escucho un y el robot está aquí con los colores nuevos. Él tiene un estómago azul, un cabeza dorado y los ojos, pies, manos y pelo verde. Yo dice, ¿puedes hacer mis quehaceres? El robot dice, sí, pero con toda mi familia. Yo escucho más pews y muchos robots entran a mi casa y yo dice, hola, me llamo Nico, yo quiero ser amigos. Fin.